Bueno, esto es una primicia absoluta porque creo que en las últimas 24 horas se produjo un hecho que puede cambiar la historia de una fortuna. Puede cambiar la pertenencia de muchos, muchos, muchos millones de dólares. Hubo un hecho que se produjo que hoy vas a tener en exclusiva y en primicia absoluta te vamos a contar con lujo de detalles con un testimonio brindado en este programa donde te van a decir por qué la herencia de Carlos Ford tiene que agregar un dividendo más en su cuenta. En un ratito te contamos con lujo de detalles, precisiones, documentos y la certificación de todo lo que te vamos a contar en una historia realmente increíble. Bueno, de esta manera, ¿qué les parece si arrancamos invasores con este informe sobre lo que vos contabas? Luis, dale. Paloma Ford. Pasaron muchas cosas. De una identidad que pensé que tenía a descubrir que no tenía. Recién llegada al país, Paloma Ford continúa con su incansable lucha por saber su verdadera identidad, ya que en el caso que pudiera comprobar que es hija de Carlos Ford, padre de Arcardo, y no de Felipe, abuelo del desaparecido mediático, su porcentaje, la millonaria herencia, pasaría a ser considerablemente mayor según se pudo saber. Pensé que mi identidad era Felipe Ford como padre biológico y pasó a saber que Carlos Ford es mi padre biológico. En octubre estuve en Madrid, fui a visitar a Chira y ella misma me lo confesó, que yo soy hija de Carlos Ford y que todos saben, todos lo saben. La única vez que yo lo vi a Carlos Ford fue cuando yo tenía 16 años, pero por la curiosidad de saber quién era mi familia y de conocer a mis hermanos. ¿Lo vas a buscar a dónde vos? A la fábrica, a Felford. A la fábrica. Sí, yo me fui a Felford. ¿Y cuando lo viste es que te... Le dije, lo miré, le estaba en su escritorio, en su oficina, en el primer piso, y le dije, digo, hola, soy Paloma, y se puso muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, se levantó, me agarró del brazo, me bajó por las escaleras, diciendo que no volviera nunca más, que yo no era nada, que no existían ellos, que no tenía nada que ver, que no me correspondía nada y que no volviera nunca más. Va a ser difícil hoy hacer una muestra sobre Carlos Ford, porque yo tengo entendido que a propósito de esto, cuando él muere, hacen cremar su... Claro, pero la exhumación del cadáver es sobre Ricardo. Ricardo Ford ya no está, pero su apecidido sigue haciendo ruido en los medios, y hoy es Paloma Ford quien ocupa los titulares. ¿Podrá Paloma comprobar que finalmente sería hija de Carlos Ford y, por ende, hermana de Ricardo? Yo tuve solo una charla telefónica con Ricardo cuando él estaba en Miami, y él tenía clarísimo, él sabía que yo era hija de Carlos, y toda la familia lo sabe. Sí. Eso dicho por él, pero que él no podía ni hacer nada, y estaba como prohibido tocar el tema dentro de la familia. Paloma es la hija de Felipe Ford y Ashira es la hija de un amor que tuvo mi abuelo, muy grande. Otra vez Paloma Ford, enajenada con la familia. Ella denunció a su hermana y a su primo por, lo que dice ella, dejar morir a Ashira, su madre. Por abandono. Hay muchas pruebas de que Eva y Miguel han trabajado juntos en este tema para el pronto fallecimiento de Ashira, para poder ellos quedarse con lo que había de herencia, básicamente. Se ha quedado con cuatro apartamentos, un quinto apartamento, y se ha quedado con todo lo bancario, con todos los bienes económicos, cuadros, ollas. ¿Vos qué sentís que va a pasar? Yo sigo convencida y positiva de que se va a poder probar judicialmente y que las cosas se van a aclarar. El derecho a la identidad es el derecho principal de cualquier ser humano. Y no hay derecho que por plata lo tapen. Bueno, Luis, estaba invitada a nuestro...